Música Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Gutiérrez, soy guía de turismo local inscrito en Cernatur y el día de hoy los saludo a todos desde Calbuco, la región de los lagos. Calbuco es un archipiélago que está constituido por 14 islas inscritas y en el siguiente relato les quiero hablar de una de ellas, de la isla Caicué o también conocida como isla lagartija. Caicué, el significado que tiene en la lengua nativa es lugar de aves y es una de las características por las cuales se conoce esta isla, ya que en ella conviven más de 20 especies, pero las más llamativas son las de pingüinos de Humboldt y Magallánicos. En el año 2017, el Ministerio del Medio Ambiente declara como santuario de la naturaleza a la isla Caicué lagartija. Este santuario de la naturaleza se localiza en el Golfo de Ancud, en la comuna de Calbuco, en la región de los lagos. El área sustenta una alta diversidad de fauna y flora, tanto terrestre como marina costera, y es uno de los pocos sitios emplazados en el Golfo de Ancud que mantiene su condición natural y buen estado de conservación. Este santuario de la naturaleza protege el primer sitio de nidificación de pingüinos de Magallanes, descrito en el mar interior de Chiloé. Dicha colonia se encuentra constituida por más de 400 individuos adultos y 200 parejas reproductivas. Alberga a más de 24 especies de avifauna que utilizan la isla como zona de descanso y pernoctación y constituye un sitio relevante para la nidificación de al menos 7 especies de aves marinas costeras, entre las que se destacan el pato ketrus no volador, el cormorán imperial y el cormorán de la roca, todas ellas endémicas de la Patagonia. Esta área posee significativos valores culturales por la existencia de sitios arqueológicos constituidos por restos de numerosos conchales de comunidades pretéritas y vestigios de corrales de pesca que dan cuenta de una milenaria forma de desarrollo de técnicas de capturas de peces. Los quiero dejar a todos invitados para que vengan a visitar este hermoso santuario de la naturaleza aquí en la región de Los Lagos y nos acompañen a navegar hacia la isla Caicué para que también puedan disfrutar de toda la fauna marina que nos acompañan durante realizamos las excursiones. También los quiero invitar a todos a realizar un turismo consciente y amigable con nuestro medio ambiente. A continuación les quiero dejar algunas fotografías de las cuales ustedes podrán también disfrutar y poder ver cuando nos visiten aquí en Calbuco. 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 Gracias por ver el video.